Miembros activos de Morena, quienes dijeron contar con una militancia incuestionable este jueves en rueda de prensa, fijaron un posicionamiento en cuanto al contexto político en su partido y comunidad, anunciaron su alianzas con la sociedad y se oponen a candidatos externos. Sentados en una misma mesa estuvieron los regidores Laurel Carrillo y Luis Michel, Mónico Cervantes, quien dijo ser representante del Instituto V en la Comisión Provisional de Morena Jalisco para el proceso interno de la elección de sus candidatos, así como los fundadores de este partido en Puerto Vallarta, Pablo Ruperto Gómez, Enrique Márquez Hernández, Rocky Santana y Juan Ramón Mora, respaldados en el acto por alrededor de 40 compañeros militantes. Leyeron un comunicado, advirtieron en Vallarta y en el quinto distrito, cuentan con el suficiente capital humano para hacer frente al próximo proceso electoral sin necesidad de recurrir a candidaturas externas. Puntualizaron que la única alianza que buscan es con la sociedad y que en ninguno de los casos buscarán posicionar a personas o grupos con principios ajenos a su movimiento, mucho menos con moralidad cuestionable. Hicieron un llamado al Comité Ejecutivo Nacional para no cometer el error de posicionar a personas de dudosa trayectoria o moralidad o con evidentes intereses electorales sin principios, a lo que dijeron no respaldarán. Hacemos un llamado a la sociedad vallartense y en general de los nueve municipios del quinto distrito a no dejarse engañar la auténtica militancia de Morena, ya es reconocida. Y sabemos también que el pueblo identifica a los mercenarios o mercaderes de la política que sin principios y escrúpulos brincan de un partido a otro con el único fin de satisfacer sus intereses. Ramón Mora muy directo indicó que no permitirán que el cacique Carlos Lomelí imponga candidatos y el diputado Bruno Blancas pidió no vaya a seguir al presidente del partido hasta Chiapas pagando su vuelo con los impuestos, cuestionando si no puede ganar una elección limpiamente. Rocky Santana destacó que todos los ahí presentes aspiran a estar en la próxima boleta electoral. El maestro Pablo Ruperto ponderó ellos ya han demostrado con su trabajo en las calles su congruencia hacia el movimiento de regeneración nacional, descalificando y su alusión al doctor Paco Sánchez y a Juan Calderón. Si algún externo desea ingresar, bienvenido a hacer trabajo y quizás en un periodo conducente pueda ocupar un espacio. Y ya dando nombres, sabemos de muchas, bueno, que sería imposible, si hay como 30 personas que se dicen que van a ingresar a este movimiento, aclarar que hay personas que tienen dudosa reputación, no, han sido funcionarios públicos y han dejado mucho que deseen de su gestión. Estamos hablando de personas que han enajenado, por ejemplo, los servicios públicos municipales por 40 años, además que tuvieron que frenar esa situación. En el caso de quien estuvo en apoyos, perdón, en la Delegación de Desarrollo Social del Estado, pues también hay que mencionarlo, pues él promocionó su imagen en una lead diferente, pues también tendríamos que analizar. Con Itzi Rodríguez en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.